Tachira, potencia informativa. Hacemos el llamado, la invitación para que todos nuestros pensionados y jubilados se acerquen a la planta baja de la gobernación del Estado Tachira para que con su documentación, como son la copia de la cédula de identidad, la copia del instrumento bancario que evidencia los datos del beneficiario y la gaceta oficial para jubilados e incapacitados, se presenten ahí, los cuales van a ser muy bien atendidos por nuestro equipo de trabajo. Ahí se encuentra la licenciada Keila Parra, el licenciado Maykel Camargo, que los van a atender gustosamente. Aparte de eso, tenemos un equipo de paramédicos que nos han facilitado nuestros amigos de Protección Civil, a quien felicitamos por toda la ayuda que nos han prestado durante estos días que llevamos haciendo el censo de jubilados y pensionados. Esto comenzó el día 5 de enero del 2015 y termina el 31 de marzo de este año, lo cual es necesario para que puedan cobrar esa pensión o esa jubilación, vengan a hacer el censo. A la fecha de hoy, tenemos censado la cantidad de 843 caballeros y 1.379 damas, de un universo de 6.900 jubilados y pensionados aproximadamente. Entre los jubilados y pensionados tenemos docentes, obreros, policías, personal administrativo, personal de Corpo Salud, de la Dirección de Cultura, por supuesto los trabajadores jubilados y pensionados de la Gobernación del Estado Táchira y de la Imprenta. Entonces, hacemos una cordial invitación a todos nuestros jubilados y pensionados para que asistan a cumplir con el censo que ordena la ley. Por otro lado, queremos informar que este año hemos iniciado con mucho ímpeto y voluntad el trabajo que nos corresponde y ya para la presente fecha, 26 de enero, estamos alcanzando la cantidad de 100.953 bolívares con 51 céntimos en este mes como cobranza extrajudicial por los conceptos de multas, reparos y anticipos que la Contraloría General del Estado Táchira ha venido sancionando a aquellas personas que por una u otra circunstancia han cometido alguna infracción desde el punto de vista administrativo y el control fiscal que le corresponde a la Contraloría General del Estado Táchira ha impuesto alguna sanción o alguna multa para que se recupere el dinero correspondiente a la Hacienda Pública Estadal. Táchira, potencia informativa.